Sean todos bienvenidos a Curiosidades del Teatro Estudio. Y en esta oportunidad conversaremos con una cultora, folclorista, bailarina, diseñadora de modas, artesana, dibujante y cultora del municipio Plaza. Y a Aritza Hernández en Curiosidades del Teatro Estudio. Bienvenidos. Gracias, Argeri. De verdad, muchísimas gracias y a Curiosidades del Teatro por esta gran invitación. Es todo un placer. Háblenos un poco de cómo inició en el mundo de la cultura y sobre su trayectoria. Bueno, debemos tomar en cuenta de que soy hija del patrimonio cultural viviente Cecilia Naranjo. Y todo ese amor por las manifestaciones tradicionales que identifican a Venezuela, viene realmente por ella. Ese amor que difunden dentro del hogar y en mí, ha influenciado muchísimo. Fíjate bien que yo en vez de tener una muñeca a los cuatro años de ayotejía, puedo mostrar estos hermosos escarpines. Ya yo tenía a los cuatro años, a los seis años aprendí a tejer en dos agujas. Entonces, esto me ha permitido a mí desarrollarlo, enseñarlo, difundirlo. ¿Ves? Este, elaboro apargatas. Este es un telar para elaborar las apargatas. Las hago tejidas y también... Tejidas, ya. Entonces, eso me ha permitido a mí, bueno, realizar todas esas partes de artes manuales. Como dijiste, sí, soy docente, docente investigadora de las manifestaciones tradicionales. Como tú mismo lo dices, y como mi madre no ha transmitido el amor por la manifestación tradicional, de hecho, de San Juan de Guarenas. De los pastores de Niño Jesús, porque me vinculé, estoy casada con José Maíz, escultor de esta hermosa manifestación tradicional. Y de la cual su mamá me entrega el Niño Jesús, y entonces ahora soy custodia del Niño Jesús. ¿Ves? Entonces, los estudios me han permitido a mí difundir nuestra manifestación. Este amor que debemos conseguir la soberanía cultural de Venezuela. Así es. Porque realmente la transculturización... Desculturización, ¿también se puede decir? Sí, sí, tal y cual. Realmente ha aquí fortalecido... Y ha marcado una huella en el desarrollo de las comunidades. Porque la desculturización es la falta de enseñanza cultural y de las tradiciones y raíces de nuestra tierra. Porque, como usted sabe, por ser docente, y por ser escultora también, nosotros tenemos muchísimas culturas. Pero las más destacadas son la africana, la aborigen y la española. Bueno, de hecho, tengo raíces africanas. Realmente tengo raíces africanas y aborigen. Así es. Y, claro, mi abuelo era indígena. Y también tengo raíces de este linaje tan hermoso que es de José Antonio Páez. Así es. También de los naranjos. De los naranjos, sí, señor. También de los naranjos. Y de los mirandas. También. Entonces, ese amor por esa manifestación me llevó a mí a estudiar como docente para poder transmitir. Nosotros, con el grupo de danza matigua, yo como investigadora de las manifestaciones tradicionales y coreógrafa de esa agrupación, me permitió regalar el conocimiento a todo aquel que estaba con nosotros. Así es. De hecho, como docente también he enriquecido al Estado Miranda porque me ha permitido también realizar diferentes funciones. Y esas funciones, entre ellas está, que era coordinadora de cultura del municipio Plaza Zamora y Araira. Y a través de esas investigaciones, las manifestaciones tradicionales, enriquecimos a todos esos docentes en el área cultural que le regalamos todas, todas, todas las investigaciones. De hecho, hasta este arte de lo que es el tejido y artes manuales también. Bueno, hemos desarrollado muchísimas sapiencias. Entre ellas tenemos también el tejido y tambor veleño, tambor coreano, tambor costeño, creo que así se llama, el tambor de Barrovento. Así es, el de Culepuya, el de Carabobo, el de San Millán. Todo eso nos ha permitido a nosotros ir recorriendo a esta hermosa Venezuela para enriquecernos y ofrecer y fortalecer. Para hacer un trabajo de investigación físico, porque como dije en la anterior entrevista, que fue del maestro José Maestre, para que a la redundancia por su apellido, sí, también tocamos este tipo de temas de que la investigación física es el verdadero método de enseñanza cultural, poder vivir esa cultura y poder sentir lo que sienten aquellas personas que ejercen la cultura es muy rico, se podría decir, ¿eh? Es algo hermoso. Sí, hermoso. Porque sentir lo que sintieron las personas que crearon la manifestación de sus antepasados y de nuestras raíces es algo que muy pocas personas han tenido el honor y el placer de conocer. Porque es muy importante conocer las manifestaciones, y usted me puede corregir por ser docente, y para aprender la manifestación hay que sentirlas, hay que bailarlas y... Hay que vivirlas. Hay que vivirlas, exacto, porque... Es igual que es el teatro, el teatro no se aprende teóricamente, se aprende en la práctica. Es cierto, porque también estoy en esa rama, totalmente. Bueno, fíjate que como para hablarte como cultura de la manifestación tradicional San Juan de Guareda, esta manifestación que me identifica como Guareda, en la cual nosotros la amamos, esta manifestación tuvo una oportunidad, una debilidad, donde estaba decayendo. Y este Douglas Flores, como presidente para aquel entonces, en el año 2000, nosotros a través del grupo de danza Matehuá, hicimos un proyecto de fortalecer esta manifestación. Claro, hablamos con Douglas Flores, para poderla difundir dentro de las comunidades. Pero se hizo realidad cuando estuve en el Alberto Sequimbera como docente de cultura. ¿Y por qué se pudo hacer realidad en esa...? A través de... porque en las escuelas fue rico difundir esta manifestación. Poderla realizar desde la institución. Y este, bueno, fíjate que nosotros hicimos un proyecto de la parrandita de San Juan. Entonces aperturamos esta parrandita, y cuando aperturamos esta parrandita de San Juan, donde Douglas Flores, Lucia Pinosa, Freddy, todos esos escultores, y Juan Perú, porque no lo puedo dejar de nombrar, de verdad, Francisco Claro, empezamos a difundir esta manifestación allí, le hicimos realidad, y creamos nuestra parrandita de San Juan en el Sequimbera. Esa parrandita fue, este, y tuvo el primer lugar en el municipio Plaza. Cuando fuimos, lo llevamos por el estado de Miranda, y nuestros propios habitantes de Guarena decían que son un invento de nosotros. Eso nos llevó, entonces, a reflexionar, y gracias a José Maestre, que cumplía funciones de director de allá de cultura en la zona educativa, él hizo un proyecto de danza teagógica, que fue la familia-comunidad. Allí le incluimos. Este, eso fue, te estoy hablando en el año 2003-2004. En el 2005, yo estuve como coordinadora de cultura, de cultura a nivel escolar. Eso me permitió, de verdad, difundir la manifestación de San Juan de Juárez. Sí. Y no solo eso, eso también me lleva, porque el Padre, perdón, o que el Gloria nos puso entre el spa y la pared, a Douglas Flores, a todos los San Juanes, de que nosotros teníamos que hacer algo, porque si no, la manifestación tradicional se iba a desaparecer. Porque realmente, cuando el Padre mira y dice que lo que hay son unos o tres feligreses, de verdad, que eso nos entristeció. Sí. Pero Douglas Flores tuvo una iniciativa hermosa, que el año siguiente hicimos unos cantos sobre San Juan de Juárez, sobre la liturgia, ¿no? Y entonces, bueno, claro, en efecto, lo hicimos, estuvieron con nosotros los nietos de Pablo Núñez, ¿ve? Y entonces nosotros hicimos nuestros primeros cantos a San Juan. Pero como eran de todos los San Juanes de Venezuela, el Padre dice, buena propuesta, pero no es un litúrgico, ¿ve? Y entonces, cuando, y ustedes tienen que hacer, porque tienen que hacer otro, una estrategia para que entren los feligreses. Bueno, yo me volteo y le digo a San Juan Bautista, San Juan Bautista, para el año que viene, tu misa será cantada al ritmo del San Juan de Juárez. Y, este, y verás tu iglesia llena. Bueno, ese proyecto de danza, pedagógica, escuela, familia, comunidad y San Juan va a la escuela. ¡Guau! Dieron unos frutos enormes. Me consta y le consta a todos gracias al Teatro Estudio, porque en el año 2022, nosotros tuvimos la oportunidad de ir al San Juan de Guarenas por primera vez, este año va a ser nuestro segundo año consecutivo, si Dios quiere, y la iglesia estaba completamente llena. Entonces, sí dio frutos. Sí dio frutos. Además, maestra, es cierto que en las escuelas, es el lugar donde se debe enseñar cultura para que quede por el resto de generaciones, porque si tú le enseñas cultura a un niño que tenga entre 6 a 15 años y se enamora del arte, va a quedar ese fruto para toda la vida, porque es una semilla sembrada. Bueno, fíjate que yo, yo especialmente como docente, y en diferentes funciones que he estado como directora, como coordinadora, te puedo decir de que realmente la cultura no puede ser optativa. Tiene que ser una materia más. Una materia obligatoria en toda la escuela. Obligatoria, como la matemática, como el castellano, porque realmente es parte de tu identidad. Tú no vas a ser soberano, identidad cultural de Venezuela, si no te influyes. Exactamente, si no está en nuestras raíces, dentro de la institución educativa. Así es. No puede ser optativa, es que si tú quieres, no, no, no. Si tú quieres, no. Como venezolano, debes de querer, porque nuestras manifestaciones están en nosotros. Así es. Nuestras raíces vienen de la cultura. Sí, totalmente. Y como yo suelo decir, una nación sin cultura no es nación. Y un país sin nación no es país tampoco. Ah, exactamente, así mismo es. Porque allí es donde está el secreto, el secreto de fortalecer como venezolano, dentro de las instituciones educativas. Por eso es que nosotros nos dedicamos a fortalecer y a difundir. De eso de San Juan va a la escuela, es el proyecto y también una escuela para San Juan. Eso nos ha llevado a ser esa escuela para San Juan, sobre todo Guarenas, donde nosotros hemos difundido, hemos ido a diferentes comunidades. Y ahora no solamente estamos aquí en Guarenas, sino lo llevamos. Estuve un tiempo viviendo en Sucre, en el municipio de Sucre, donde me permitió entonces, con la familia maestra, fortalecer esta manifestación. Desde el más pequeñito hasta el más grande canta. San Juan, que es uno de ellos, desde los dos años, te puedo mostrar una foto que te la envío después, donde en una oportunidad, en este proyecto de danza de agua, después de la familia comunidad, San Juan tenía dos, San Juan tenía dos añitos. Y vino entre esas 200 personas. Mira, es San Juan, tiene ahorita 19 años, y te canta hermoso San Juan. Entonces, no solamente difundimos en San Juan, en el estado Miranda, sino en el municipio de Sucre, en el municipio de Zamora, donde actualmente residen. Sí, sí, también. No, también, nosotros terminamos las fiestas en Guarenas, y nos venimos para acá, hasta el amanecer. Así es, y el San Juan de Guarenas, en Huertete. Maestra, tengo una pregunta que me ha llamado mucho la atención. Hasta donde yo tengo entendido, en las, en, hay una parte de Guarenas, que se llama la pelota. Y usted creó ahí una agrupación, que es proveniente también del San Juan, se podría decir que una de las ramificaciones, que después se convirtió en una semilla, que es la pelota cantora. Sí. Háblenme un poco sobre esa, vamos a decir, este, manifestación. Yo lo tomaría como manifestación. Bueno, te voy a explicar. Primero que nada, este, nosotros tenemos aquí está, este santo que está allí, es de la parrandita. Esta es, de la parranda. De la parranda. Parrandita y parranda. Esta es la parranda de la pelota. ¿Ok? Primero nace la parrandita. Bueno, yo como cultura y promesera de San Juan Bautista, conjuntamente con Julia Flores, aperturamos pues nuestra parrandita de San Juan, que después llevó otro nombre, que era parrandita de San Juan Carmelo Blanco. Luego, lo convertimos todo en San Juan de la pelota. ¿Ok? Que allí, en la pelota, es donde está esa semilla, tan hermosa, de sanjuaneros. Ajá. Porque son hijos de cultores, nietos de cultores de Pablo Gutiérrez, de Carlos Gutiérrez, de Talla Jaira, está Douglas Rojas, está Isora, todos donde, y Douglas Rojas y Isora, vienen del Totumo, del San Juan del Totumo. Que allí, en ese balcón de su madre, es que yo aprendí a bailar San Juan, desde los ocho años de edad. ¿Qué pasa con eso? Esa pelota cantora nace por proyecto. Porque queríamos entonces, Isora me dice, señor Ixa, pero vamos ahora a cantar, este, aguinaldo y alegrar la Navidad. Entonces, ¿sabes qué chévere? Entonces, bueno, San Juan alegra la Navidad, o San Juan anuncia la Navidad. Bueno, pero el primer día que nosotros estábamos ensayando, todo el mundo le gustó, de verdad, y entonces surgieron las invitaciones. Y es cuando nosotros presentamos, en el restaurante más grande, que al salir de aquí, está, forma todo, y tú vas a ver que al lado, está un restaurante. Ese restaurante ahí presentamos a nosotros. Pero ese día, este, claro, nosotros dijimos, no, San Juan anuncia la Navidad, pero como San Juan ya en diciembre, bueno, pero el primero de octubre, este, el primero de octubre nos presentamos, y entonces ya no era San Juan, su rito, entonces, si estamos en la pelota, bueno, la pelota cantora, ¿ves? En ese espacio. Y ahí es donde nace ese proyecto. Sí. Ese proyecto. Ese proyecto, donde dio muchísimo fruto, porque nos presentamos, guau, en, mira, en Casarapa, en todas las partes de Guariana, en Guatiria, que vinimos a presentar. Aquí mismo, en este, en esta organización, también cantaron, nuestra pelota cantora, en, en, en la calle Zamora, en, en el CEA, nos presentamos en el CEA, guau, eso fue espectacular. Y sobre todo, alegrar la Navidad, en el sector La Pelota, y todos los alrededores de Guariana, eso fue una belleza. ¿Qué tipo de música, eh, toca La Pelota Cantora? Aguinaldos, Aguinaldos. Solamente Aguinaldos. No, ahorita estamos en el proyecto, de seguir cantando otros géneros, ¿ves? Que espero que nos identifique como venezolanos. Música llanera, el merengue venezolano, el merengue caraqueño, toda esa parte que caracterizó, a la Venezuela de antaño, y que caracteriza, nuestras raíces originales, de nuestra tierra. Tal cual, tal cual. El tambor, bueno, no solamente el tambor, normal, porque existen muchísimos, muchísimos, y muchísimos tambores. También está, o sea, todas las manifestaciones, musicales, de Venezuela, se podría decir así. Sí, sí. Y yo te voy a hacer esa invitación, vamos a La Pelota, para que vea a esos niños, como tocan y cantan. Algún día vamos a ir, usted me invita y ahí estaré. No, y ellos cantaron hasta gaitas, ¿no? Eso fue espectacular. Y tocaron y cantaron gaitas. Maestra, en el comienzo de la entrevista, también comenté, que usted es diseñadora de modas. Háblenme un poco, sobre ese trabajo, que es el diseño, de este, vestuario, ropa, porque usted también, es fabricadora de burlas. Sí, 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 fíjate que, como diseñadora de moda, te digo que eso nació, porque mi madre tenía, este, un taller de costura. Ajá. Y fíjate cómo surge. Este, cada vez que mi madre se iba, nosotros, como traviesas, nos, experimentamos, trabajar en esas máquinas, y a mí me encantaba lo verlo. Pero, este, cada vez que ella salía, nosotros hacíamos ropa, para nuestras muñecas, y todo eso. Bueno, una vez mi madre, se le presentó una emergencia, porque no, no llega a una, de las costureras, y tenía que entregar, este, precisamente, esas piezas. Pues, allí es cuando ella descubre, que yo sé coser, a los 12 años, me monté en esa máquina de oerlo. ¿Ve? Y entonces, bueno, de allí viene, esa inclinación, por el diseño de moda. De hecho, me gradué, en el Monseñor de Calabigas, como diseñadora de moda. Y entonces, este, te puedo mostrar, después los vestuarios, de alta costura, como también, todo lo que es, este, de las manifestaciones tradicionales. Bueno, como tú puedes ver, los trajes del niño, eso, eso lo elaboro yo. Este, si van a pagar una promesa, porque, ese niño tiene cualquier cantidad, de pagos de promesa, eso fue por pagos de promesa, todos tú me dices, a este, yo voy a pagar mi promesa, me traje la tela, y yo le hago el traje del niño Jesús. Igualmente, todos los trajes, este, de San Juan, todos los niños se los hago yo. La burra, tú la puedes ver, esa burra, este, regalamos ese taller, por todo el estado de Miranda. Una vez que esa, esa burra fue elaborada, primero en Petal, este, esa burra realmente, el diseño como tal, es de la burra de Petal, porque así se lo diseñé a mi esposa, como bailador de burra, después mi madre, después lo regalamos por todo el estado de Miranda. De hecho, el día 3 de diciembre del año 2022, mi madre me entrega esa burra, que ya la vas a ver, esa burra, para seguir, este, el legado, que ella me está dejando, y como salvaguarda de nuestra, de nuestro patrimonio. ¿Ves? O sea, se podría decir que, la carreta que lleva esa burra, fue, desde, el oriente, de donde viene su esposa, pasó por Petal, después vino por Guarenas, después llegó a Gotire, y después de ahí, se asentó en toda Venezuela. Sí. Bueno, claro está, mi madre, ya como bailadora de burra, de hace años, 50 años bailando burra, ¿verdad? Este, ya nosotros venimos con esa tradición. Y me parento con mi esposo, que también es un cultor, de, de estas diferentes manifestaciones, de las cuales te estoy nombrando, porque el San Juan de Guarenas, es porque estoy, está conmigo, y de los pastores, al niño Jesús, es porque yo estoy con él, es algo, algo, sí señor. Entonces, fíjate que todo, 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 este, a través de esa, de esa, diseño de moda, he diseñado diferentes trajes, igualmente para, como lo puedes ver, carnavales, para los carnavales, diferentes trajes, este, esa burra hermosa, que tú la puedes ver, los trajes, y, y, y sobre todo, nuestros vestuarios también, nuestra ropa común, y corriente. Maestra, ¿qué trabajos de investigación, ha podido realizar? ¿A qué partes del país, a qué lugares de Venezuela, ha podido viajar, y aprender, sobre las distintas, manifestaciones culturales, que habitan, en nuestro territorio venezolano? Wow, este, he conocido a Venezuela, gracias a estas, investigaciones tradicionales, me he ido a Falcón, a, bueno, a Falcón, he estado, en la vela de coro, en Barquisimeto, con la Zaragoza, hemos estado, en Mérida, con la Paradora del Niño Jesús, porque, este, nos hemos, realmente hemos adaptado, toda esa investigación, como Paradora del Niño, y nosotros la hemos adaptado, a través de, como estado Miranda. Así es. Este, tenemos, los diferentes, eh, San Juanes, que celebramos aquí en Venezuela, he tenido la oportunidad, de recorrer, por todos los estados, que sí, Carabobo, Yagacuy, este, Miranda, por todos los espacios de Miranda, eh, nos hemos ido, eh, para Falcón, sobre la, eh, el tambor, el tambor veleño, que es, porque fíjate, mirar, en la parte más curiosa, en el único estado, que bailamos, con la cabeza de San Juan, es el Falcón, en la vela de coro, ¿ven? Porque sí sabemos, cómo perdió, la cabeza de San Juan, ¿verdad? Así es. Ok. Y es, fíjate que, su dedito que tiene hacia arriba, ¿qué significa? Otros vendrán a bautizar, el nombre del Espíritu Santo. Así es. ¿ven? Entonces, eso es muy importante. Eh, es que, el, 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 es que son tantos, mira, el Tinaquillo, los diablos de Tinaquillo, los diablos de, de Yare, este, las 21 diabladas, nos hemos ido por el Limón, en el Limón, hemos estado, este, con los, con los pastores del Limón, con los pastores de San Joaquín, con los pastores de, de los teques. Con la diversa manifestación. con la, con la, con la, y una de las que más, este, me he identificado, porque de hecho, me casé allá. Fue con, con la fiesta de la Catóu, de los indígenas, de, de mis hermanos, porque realmente son nuestros hermanos, cariñas. ¿Y por qué le gusta tanto esa manifestación? ¿Y por qué eligió casarse? Estilo cariña, se podría decir. Sí, espectacular. Ellos, bueno, ellos, ellos nos bautizaron, tan hermosos, por ese trato tan bello, que nosotros compartimos, en una oportunidad, como fue, el encuentro de saberes, que se hace, a nivel educativo. Eso fue un encuentro, este, magisterial. Fue todo, toda Venezuela, los 24, todos los estados, estuvieron presentes, aquí en, en Miranda. Y entonces, compartimos, con diferentes, manifestaciones indígenas, y entre eso, estaban los cariñas, donde también, hasta nos bautizaron, nos hicieron un ritual hermosísimo allá, por el trato tan hermoso, porque yo digo, que las funciones, te hacen ser más humilde, y la educación, te lleva a ti, a compartir mejor, y poder socializar. Este, no tienes por qué, tener unas ínfulas grandes, porque no es así. Claro. Eso te permite a ti, este, ser mejor ser humano. Entonces, eso es tan hermoso, nosotros compartimos, y el mes de noviembre, se celebra, en la fecha del Día de los Muertos, la fiesta de la Catombo. Entonces, esa fiesta de la Catombo, te voy a decir, primero, llegamos a esa tierra sagrada, tan hermosa, ellos, te piden permiso, en esa oportunidad, éramos como 32 personas, que fuimos para allá, para la fiesta de la Catombo, con los cariñas, exactamente, de la comunidad del Guasey, en el estado de Anzuátegui, piden permiso, entramos entonces, a su comunidad, hacen un ritual bellísimo, a las 12 de la noche, para la bajada de los ancestros, al día siguiente, te llevan, a recorrer, las diferentes casas, donde tú tienes que probar, su comida típica. Este, no te lo dicen, sino después que te lo comas, ahí vas a probar, iguana, iguana que te la probé, pero riquísima, en diferentes platos, mira, asada, guisada, este, como arroz con, con iguana, pero eso era, como uno dice, el arroz con pollo, no, eso es divino, 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 y tienen una, una mesa, con cualquier cantidad, de rubros, donde tú, el visitante, es el que tiene que comer primero, para que todo lo demás acompañe, no puede preciar ninguno, y de paso, si tú no te puedes comer, todo lo que te llevas, tienes que, guardarlo, aunado a eso, después tú recorres, esas 50 o 60 casas, ¿verdad? Este, te llevan a la plaza, porque tienen una plaza, con una mesa, kilométrica, con todo lo que cada casa te deja, ¿verdad? Y entonces, aparte de que ya probaste todo, de esas 60 casas, ahí te espera también, otra, suculenta comida, jajaja, y entonces tú te tienes que sentar, a comer todo eso, y llevártelo, porque no te lo permiten, que lo digan, tú lo tienes que llevar, tengo una anécdota, que en una oportunidad, nos fuimos, este, solamente, seis personas, entre esas seis personas, tú te podrás imaginar, esas mesas kilométricas, cómo nos llevamos a llevar, nos teníamos una patilla, así increíble, increíble, así una patilla, una patilla increíble, y yo decía, ¿cómo nos llevamos a esta patilla? Y entonces, le decía, tú me permites que nosotros, podamos partir la patilla, y repartirnosla, entre todos, porque de verdad, que cómo nos llevamos, una patilla, cómo nos llevamos, todo eso, porque no podíamos, de verdad, y entonces, eso fue tan, tan increíble, que yo decía, no nos puede ser, repartimos la patilla, mira, eso es queso, eso es de todo, de todo, de verdad, de todo lo que ellos siembran, me traje, este, me regalaron, las semillas del arroz, esa semilla de arroz, que por eso te estoy diciendo, que son una anécdota, bellísima, esa semilla de arroz, me permitió a mí, distribuirla, en el municipio Chacá, y en el municipio Sucre, y Plaza, regalamos semilla de arroz, y sobre todo, en Mariche, donde, hasta intercambiamos, con esa semilla de arroz, esa profesora, de esa escuela de Mariche, me regaló entonces, a mí, las lombrices californianas, en aquel entonces, yo estaba como directora, en la Unidad Educativa Nacional, de Alintón, y entonces, bueno, te podrás imaginar, yo cultivando las lombrices, y ella cultivando arroz, no, eso fue, es espectacular, de verdad, que eso, eso ha sido, esas experiencias, con los cariños, han sido maravillosos, y entonces, nos identificamos, porque, nos identificamos mucho, porque, en nuestras raíces, sí, son nuestras raíces, donde nosotros, tenemos que, fortalecer, difundir, y sobre todo, mantener, y de hecho, este, cada vez que hago un proyecto, y donde me graduó, porque he tenido diferentes estudios, siempre lo hago de cultura, ¿ven? y donde siempre, en mi escrito estarán, los cariños, y los guayú, en los guayú, tengo otra experiencia hermosa, ¿cuál fue? ellos me enseñaron, el himno, de nuestro, de nuestra, el himno nacional, en el himno guayú, y lo regalamos, por todo el estado mirando, de hecho, de hecho, yo creo que, ya todo el mundo canta, porque, nosotros lo regalamos, de verdad, que eso fue, una experiencia maravillosa, donde, lo entonamos, por primera vez, que hasta se me salieron, las lágrimas, fue en el, en el Parque de Leyes, donde había más de 5.000 personas, con el proyecto de, de, de regalar esta, en lo que es nuestra, nuestra manifestación, nuestra manifestación, no, pero ahí fue el carnaval, wow, qué espectacular, de verdad, cuando me entonamos, 5.000 personas cantando, el himno nacional, no, habían 5.000 personas, y lo cantamos, pero Rosmar Rosales, y mi persona, ajá, ok, pero igualmente, lo escucharon, estas 5.000 personas, sí señor, sí señor, no lo pudieron cantar, porque es difícil aprenderse, ya un idioma internacional, y aprenderse una lengua, indígena, que aunque esté en nuestras raíces, es complicado aún, eso también, yo te digo, de que deberíamos, de solicitar, de que el idioma, así como se, se enseña en inglés, en todas las instituciones educativas, deberíamos, de aprender nuestras raíces, de nuestro, ese idioma, porque ya no es, ya no es, es, este, el español solamente, exacto, porque Venezuela tiene, hasta donde yo tengo entendido, más de 200 lenguas, incluso más, yo creo que llegan, y superan las 300 lenguas, en idiomas de origen, porque cada región, tiene su propio idioma, cada, aunque sea, la misma, colonia indígena, por ejemplo, los mariches, cada comunidad, tiene su propio idioma, y Venezuela, es una, es uno de los países, con más multiculturalidad, el lenguaje, de toda América, incluso, creo que está, en el cuarto lugar, de idiomas, a nivel mundial, sí, bueno, fíjate, todavía, existen autóctonos, si no me equivoco, aproximadamente, 42 eneas, donde, con su propio idioma, porque ya no le podemos decir lengua, sino idioma, así es, idioma, este, indígena, indígena, deberían, de verdad, no solamente, donde están los indígenas, en el estado sur, y en la azuática, en Amazonas, este, conocer, esos idiomas, no, deberían también, conocer, parte, de esa, de ese idioma, así es, seleccionar, en que sea uno, o, o, o traer, a cada uno de los indígenas, para que nos enseñen, así como nos enseñan inglés, primero, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que relacionarnos, nosotros tenemos que, este, identificarnos con nuestra nación, de verdad, que a cada instante, ¿puedes recordar a que lo dices? Sí, a cada instante, te estoy diciendo, de verdad, que nosotros tenemos que, la soberanía, cultural, la necesitamos. Y quiero hacer un llamado, a, a, a las diferentes autoridades, de, eh, de Venezuela, y gobierno nacional, que por favor, eh, le den, eh, o, que los cultores entren en una nómina, porque ellos también son maestros y profesores, y profesores de nuestra cultura, de nuestra raíz y de nuestra tradición, y es bonito aprender sobre, algo que nos pertenece a nosotros, además de nuestra propia lengua, de la matemática, del inglés, porque los cultores son las únicas personas, que saben, qué pasó, cuando llegaron los aborígenes, cuando llegaron, nuestros antepasados africanos, y lo que pasó, y cuando llegaron los españoles, porque nuestra cultura se forma, por esas tres culturas, es una base principal del venezolano, hay que rescatar nuestros valores originales, y quiero hacer una reflexión instructiva, y llamar, a que esas, a que, el gobierno nacional, y todas las personas que vean esta entrevista, reflexionemos, sobre la cultura, no solamente venezolana, sino la cultura mundial, quiero hacer ese llamado, y que por favor, pongámonos a reflexionar juntos, sobre las problemáticas sociales, que están viviendo, tanto nuestros cultores, como la problemática social, de la decadencia, de la desculturización, que está viviendo el mundo, realmente así es, esa desculturización, porque, si nosotros nos fortalecemos, dentro de las instituciones educativas, de verdad, y si no, no lo hacemos, como una rama obligatoria, también, va, va a decaer, toda esta, identidad cultural, así es, para, antes de finalizar, esta entrevista, maestra, le tengo una pregunta que hacer, usted como profesora, e investigadora, ¿qué me puede decir, sobre la decadencia cultural, que está viviendo, el venezolano? Bueno, la decadencia cultural, viene dada precisamente, por eso que estamos hablando, de, de, si no, si no, nosotros, este, la parte cultural, no la fortalecemos, dentro de la institución educativa, dentro de las comunidades, dentro de cada hogar, venezolano, porque si, el hecho de ser venezolano, es indigna, es aborigeno, es africano, y es español, pero nosotros, tenemos que fortalecer, esas países, y no permitir, que sigan, este, radicándose aquí, los foráneos, ¿vale? Entonces, nosotros, tenemos que fortalecer, dentro, amar, así a Venezuela, como la amamos, a través de, cada una, de nuestra identidad cultural, nuestros hermanos, indígenas, creían en el árbol de la vida, ¿y cuál es el árbol de la vida? La cultura, y cada una de las raíces, que son la cultura afro-venezolana, la cultura aborigen, y la cultura española, es lo que hacen, que ese árbol tenga vida, y que el venezolano, sea, ¿cómo es? alegre, feliz, y, siempre tiene una sonrisa, en el rostro, en los momentos más difíciles, algo que nos dejaron, nuestros ancestros, africanos, cuando, aunque eran maltratados, aunque eran esclavizados, aún así, siempre tenían, sus cantos, y tenían, sus recuerdos, de su tierra natal, y gracias a ello, nosotros somos, como nosotros, fuertes, aguerridos, y, alegres de espíritu, y de corazón, ajá, y así mismo, bueno maestra, muchísimas gracias, por aceptar la invitación, por contarnos, toda esta entrevista, y ustedes sigan, en sintonía de curiosidades, del Teatro Estudio, para que no se pierdan, esta como otras entrevistas, y antes de finalizar, quiero recalcar, que hay que hacer, una reflexión exhaustiva, sobre la cultura, a nivel mundial, muchas gracias, gracias, y así mismo,